hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto universal para una marca de televisor lechos para esta marca de tv tenemos dos códigos los cuales vamos a ingresar para codificar nuestro control remoto presionamos la tecla tv primero una vez encendida la luz ingresamos el código 0 1 30 y presionamos la tecla ok de esta manera ya que ha configurado lo que es este control remoto probamos el encendido y apagado del tv presionamos la tecla tv y encendemos el televisor o presionamos la tecla tv y apagamos para el volumen recuerden amigos que hemos presionado la tecla tv primero y pasar volumen si no nos funciona el primer código pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv por unos segundos queda encendida la luz ingresamos el segundo código que es 0 1 31 y presionamos la tecla ok de esta manera queda configurado nuevamente el control remoto para esta marca de televisor recuerden amigos que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima